www.villamariavivo.com Sí, en estos días conocimos la inflación de febrero, fue superior a lo que estimaban los especialistas, 2,5%. Tiene mucho que ver el factor del ajuste de las tarifas y el ajuste de precios de algunos sectores como prepaga, como salud, como educación, que generalmente tienen ajustes al principio del año. Lo preocupante es que crecieron los alimentos, es decir, lo que se llama la inflación núcleo está también cerca del 2% y esto es lo que preocupa al gobierno porque en realidad no son solamente ajustes temporales o que se han dado en este periodo del año, sino que posiblemente se puedan multiplicar en el año. Lo que está claro es que muy pocos creen que se pueda cumplir la meta del 12 al 17% anual que está planteando el gobierno nacional. Hoy la mayor parte de los analistas piensan que la inflación en el año puede estar entre el 20 y el 25%, pero habrá que ver en los próximos meses porque lo que está trabajando el Banco Central es justamente en trabajar sobre la oferta monetaria para que de alguna manera los índices de inflación de los meses que vienen no sean superiores a los actuales. Sin duda alguna que este es un tema central y por eso la estrategia del gobierno de ajustar los precios ahora al principio del año y no más cerca de octubre. Entonces iremos develando en los próximos meses qué va a pasar con la evolución de los precios y sobre todo hay un aspecto también muy importante que es la expectativa de la gente. Y en esto está trabajando el gobierno con los ajustes salariales. Por eso está planteando un ajuste del 18% para este año porque lo que quiere generar como expectativa es que la inflación no va a ser más del 18% o del 20% a lo sumo. Y este quizás es el trabajo más difícil que tiene el gobierno porque la mayor parte de los estudios que trabajan sobre expectativa de inflación tanto lo que mide la Universidad de Itela como lo que mide el Banco Central a través del REM están hablando entre un 20% y un 25% que es la expectativa de inflación que tiene la gente para este año.